Hola, buenos días a todos Vamos a continuar esta guía por su goden 5 Y estábamos en el castillo Porque acabamos de terminar la campaña Contra la reina Que bueno, la traición de Saelis La muerte, bueno, la herida de Lyon Y todo eso, entonces bueno Estamos ahora mismo solitos, vale, por el castillo No podemos hacer gran cosa porque no podemos Hablar con Lusarina Entonces no podemos coger compañero ni nada Entonces lo que tenemos que hacer primero es Ir a ver al Lyon, vale Vamos a ir al hospital, que no es por aquí Oh sí, es por aquí, es por aquí, perfecto Creía que era por la otra puerta Entonces vamos a visitar a Lyon, vale, aquí está todo el mundo Roy, la doctora Y Linceia y Miyakis Linceia no, Lusarina, perdón, y Miyakis Entonces bueno Lyon todavía no ha abierto los ojos Y bueno, Roy siempre está preocupado Por Lyon Entonces bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué no le pasa? Más bien Bueno, la cosa es esa Porque bueno, se supone que Lyon estaba ya muerta Galeon dijo que el corazón ni la latía siquiera Pero bueno Gracias a A inconscientemente Utilizar la runa de amanecer nosotros Que normalmente no la utilizamos Sino que hasta actuó por ella misma Aquí dice que el sol lo que la salvó Volvió a respirar No se puede decir Volvió al estilo de corazón Entonces gracias a eso Pudimos llevarla a la doctora Ya nos ha dicho la doctora Que está fuera de peligro Vale, pero aún así Todavía parece que está bastante grave ¿Vale? Está grave dentro de la Estabilidad O estable dentro de la gravedad Mejor dicho Bueno, nos piden que utilicemos la runa otra vez Obviamente es una cosa que ocurrió De forma involuntaria Entonces no podemos utilizar la runa Cuando nosotros queramos ¿Vale? Entonces por culpa de eso Entonces Lyon se va a tener que dar Un poco más De tiempo En cama Por alguna manera Así que bueno Hay que encontrar un experto en runa A ver si consigue despertar el poder de la runa Y bueno ¿Qué experto en runa tenemos en el castillo? No contamos a Jane Y tenemos a Cerase, ¿verdad? Cerase que es la que está Siempre detrás de la runa Sobre todo de la runa del amanecer Y la runa del crepúsculo ¿Vale? Aunque tiene algo que ver Con la 77 runa verdadera Pero bueno En principio siempre Las runas del crepúsculo y el amanecer Parece que son su Su mayor fijación ahora mismo Entonces bueno Vamos a hablar con ella obviamente No vamos a decirle Que es mucha la de llenada Vamos a hablar con ella Y bueno Como no tenemos a Lyon No tenemos a nadie que nos Haga sombra ahora mismo Entonces bueno Se nos une Miyakis En sustitución de Lyon Así que Volvemos a No ser Precisamente libres ¿Vale? Podemos entrar aquí Cada vez que queramos ¿Vale? Esta es la luserina y eso Pero creo que la luserina No nos permite cambiar A ver No No nos permite cambiar Los compañeros y nada No importa ¿Vale? Vamos a ir a ver A cerrarse Vamos a utilizar el ascensor Que nunca lo Que tengo aquí Nunca lo cojo ¿Vale? Y ya sabemos que cerrarse Está en la planta En la planta superior Estoy deseando que me dejen solo Alguna vez No sé si Me refiero Sé que en algún momento Me dejan solo Pero Es un poco Rollo Que no estén siempre Siguiendo a alguien Con ciertas escenas Y cosas de estas ¿Vale? Que hay ocultas Y tal Entonces bueno Aquí volvemos a cerrarse También Cegu y Lorelei Que siempre están aquí ¿Vale? Y bueno Cerrarse siempre tan Calmada Extrañamente calmada Y dice bueno Le comentamos toda la historia Y dice bueno Solo habéis aprovechado La mitad después De la rueda del amanecer Eso es Relativamente Eso es verdad Obviamente Porque bueno Si se han fijado No he utilizado No sé si utilizo Mucho la runa En combate ¿Vale? No sé si ha llegado A utilizar la runa Al amanecer Alguna vez En combate En cámara Pero solo tenemos Dos magias Solo tenemos Una magia Que nos quita Todos los estados Alterados que tengamos Como sueño O confusión Y cosas de esas Y otra magia Que hace daño A una columna De enemigo Entonces bueno No tenemos todo el poder De la runa del amanecer Eso ya de todas formas Ya lo conocemos Desde los otros juegos Que íbamos desbloqueando Los poderes Poquito a poquito Entonces esto es lo mismo ¿Vale? Entonces bueno ¿Qué hacemos? ¿Por qué no probamos En las ruinas occidentales? ¿Vale? Aquí ya empieza A continuar la historia En las ruinas occidentales Aún desconocemos El vínculo Entre las ruinas De Sindar Y la runa del amanecer Pero la runa del amanecer Provocó esa visión La primera vez Que vimos en aquí Y su poder se desató Así que ¿Podría pasar lo mismo A las otras ruinas? Entonces bueno Me gustaría echar un vistazo Obviamente Si conseguimos con eso Intentar salvar a Leon ¿Dónde están las ruinas? Entonces bueno Están en Al oeste de Dorath ¿Vale? Un lugar ya Conocido como El bosque del crepúsculo profundo Entonces bueno Si lo conoce Bueno Fui una vez a explorarla Pero no tenía ni idea De donde me metí No solo no encontré nada Sino que prácticamente Me echaron de allí Así que bueno O este de Dorath ¿Vale? Hay que tener en cuenta Siempre donde nos dicen Que después nos perdemos Pero sería diferente Si tenemos la runa Vale la pena Volver de nuevo a las ruinas Dejadme acompañaros Se nos une Zedwig Y se nos une Lorelei Vale Ahora tenemos A toda esta gente Sin entrenar Encima Así que Un poco Bastidia un poco Pero bueno Lo siguiente que tenemos Que hacer es Venir aquí Y vamos a hablar Con Lorelei Hoy confundo nombres Como Con Lucretia ¿Vale? En la sala de guerra Para comentarle Lo que vamos a hacer Como la estrategia Tiene que Tiene que saberlo Entonces bueno ¿Qué sucede? Entonces bueno Le contamos Toda la historia Dice bueno Ya veo Bueno Me gustaría dejarte ir Pero No No puedo No dice que no Y esto es por lo mismo De siempre Vale Esto ocurre Muchisimas veces En los juegos De todo esto Leon no es el único Que está herido Obviamente Somos una guerra Y no podemos Dejarlo todo Por Una persona Que En definida Es un guerrero más ¿Vale? Está un poquito más unido A nosotros Que otras personas Pero A ver Si lloramos por él Tenemos que llorar Por todo el mundo Eso ya lo conocemos ¿Verdad? Creo que ya Ha ocurrido lo mismo Con Barrow Si no me equivoco En la batalla contra Barrow Creo que es exactamente igual Zewi intenta convencerlo O Wai Yo llamo Zewi No sé por qué Es Wai Intenta convencerle Diciendo que la runa Puede Ayudar al ejército Pero bueno Sin embargo Esta edición No es tan mala sorteza No puedo obligarles A alejarse de las runas Ocidentales Y bueno Decimos que He sido egoísta Lady León Está en buenas manos Con la besora silva Seguro que se recupera Y solteza Tengo que pedirle un favor Me gustaría que fuera Al castillo De la caballería De dragones De feitas Y visitara Al comandante Craig Leiden Entonces bueno Los caballeros De dragón Ya sabemos Por el principio del juego Que no van No van con ninguna casa O ningún tipo de nobleza O bueno Cosas así Vale Van simplemente Por el bien de Falena Entonces bueno Solo ayudan En las guerras Que son Por el bien De la propia Falena No apoyan Ningún mando Entonces bueno Se supone que Se supone que Defendan a la Falena Si los Codgumis Se intentan aliar Con funciones extranjeras Porque entonces Atacarían Los extranjeros Falena Y sería un poquito Diferente la cosa Entonces vale Vale la pena Intentarlo Y bueno Tenemos que ir a verlo Y justamente Está Por una zona Que conocemos O que queremos ir Aquí está Esta es una parte Que es un poco Difícil de entender No sino que está Un poquito así Al Al aire Vale y bueno Se supone que Lo voy a explicar ahora Vale En cuanto se acómoda aquí Ya verá Loreley no ha entendido Un poco El trasfondo Que tenía En esa conversación Vale La base Del castillo De dragones Está En el castillo De sauronix Cerca del bosque Del crepúsculo profundo Entonces bueno No le importa Si vamos a la ruina Después de ver A los caballerías A la caballería De dragones Entonces bueno De camino De eso Vamos a ir Al bosque Y vamos a intentar A averiguar Lo de las runas Etcétera Entonces bueno Tenemos que irnos Vale Que ocurre ahora Que tenemos que irnos Pero antes Tenemos que ver Una escena obligada Entonces nos van a dejar Salir Ni 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 Lo Vale Entonces bueno Como no podemos ir Ni 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 Lo Vamos a ir Por fuera Del castillo A salir Por la entrada Por la salida Mejor dicho Para automáticamente Saltar la escena Con Galeon Vale Y dice bueno ¿Dónde vas? Me marcho Para no volver Bueno Galeon Galeon Ha traicionado A la reina Ayudando Al enemigo Entonces bueno Así que ahora mismo No se puede llamar Un hombre muy honorable Que digamos Vale A este respecto Entonces como siempre Nosotros pues Como buenos Recrutadores Que somos Les pedimos Que vengan a luchar Contra nosotros Mi total incapacidad Para proteger A la familia real De Falena Ha traído con su tristeza Y sufrimiento Ni siquiera Ni siquiera tengo derecho A seguir llamándome Caballero De la reina Quedarme otro príncipe Después de mis fracasos Sería un destino Demasiado propicio Para un fracasado Como yo Bueno Galeon es tan Tan vivaz Y tan alegre ¿Verdad? Este rollito Esto la sirva Galeon Ay dios mío A ver Que no se sabe Muy bien Que ocurre Por aquí detrás ¿Vale? No has cambiado Ni un poco Estos 20 años Y aquí intenta Convencerlo Entonces bueno Mira el príncipe Es joven Y le deja de luchar A pesar de las dificultades ¿Por qué? ¿Por qué es el príncipe? No Sino porque Hay que vencer al enemigo Hay que proteger Falena Entonces bueno Convence Medio fácilmente A Galeon Y Galeon Nos pide esa vez El Unirse al éxito Por defender Falena Es como si fuera Un caballero dragón ¿Verdad? Entonces bueno Nos aliamos con Galeon ¿Vale? Una alianza bastante importante Galeon Es un personaje Bastante fuerte Y aún Y a pesar de la fuerza No es lo muy importante De él Sino que tiene Una gran defensa ¿Vale? Así que Es muy buen tanque O muy buen Para recibir golpe directo Muy bien Vamos a hacer ahora No, no, no No quiero que me acompañe De todas formas Y vamos a hacer un pequeño Alto en el camino De la historia principal Ahí va Galeon Vamos a hacer un pequeño Alto en la historia principal ¿Vale? Y vamos a irnos Hacia Ah bueno Hay que salir del castillo Por cierto Siempre se me olvida Hacer esto ¿Vale? Pero hay que salir Y volver a entrar Para que se reanude La actividad Normal del castillo Si se que es un poquito Tontería Pero bueno Es lo que hay Salimos y entramos Y ya tenemos aquí A Luserina Y vamos a reclutar Y vamos a reclutar un poquito ¿Vale? Entonces bueno Lo que vamos a hacer Va a ser Meternos aquí Simplemente Atacamos Porque nos dirigimos A Lunas ¿Vale? Nos dirigimos a Lunas ¿Vale? Recuerden que Lunas Estaba Bueno Aquí donde está El pueblo Hout ¿Vale? Lunas está Al Noreste Noreste Perdón De pueblo Hout Entonces vamos a ir a Lunas Y vamos a reclutar A unos cuantos Personajillos ¿Vale? Obviamente En Lunas Tampoco Muchos personajes Que reclutar Así que ya Supongo que Conocerán A quienes Vamos a reclutar ¿Verdad? Voy a preparar Voy a preparar El botón de pausa Para las batallas Que van a venir ahora Muchísimas batallas Y bueno Lunas está aquí Al norte De pueblo Hout Así que Continuamos Por aquí El caminito Este Entramos Y bueno Recuerden que este camino También tiene monstruos Ahora el camino de Lunas Así que bueno Es un poco tedioso Este caminito No me gusta nada Pero bueno En fin Menos me gusta El que viene después ¿Vale? Continuamos Por aquí No estoy luchando Porque estos enemigos Con nivel que tengo Posiblemente Me maten No tanto por el nivel Sino porque no les hago Penataño Me refiero a A Miyakis Y toda esa gente Porque miren En realidad no Si ven aquí A Miyakis Por ejemplo El nivel de arma Ven que es uno Tegu también es uno Tegu también es uno Tegu también es uno Un nivel de arma Muy bajo Con lo cual Pues A esta altura del juego No quito mucho Bueno aquí nos encontramos A Urdas ¿Vale? Que nos ofrece Ir a Lunas Como siempre Recuerden que si vamos Para abajo No atacan los Godwin En grupitos de 6 Es un buen sitio Para entrenar Hasta un nivel Bajito Pero no No merece la pena La verdad Antes si pero ya Los Godwin no aparecen en nivel Que los monstruos Estos así que No merece la pena Farmear experiencia Ahí por decir una manera Se nos une Urda Para poder entrar en Lunas ¿Vale? Y bueno Vamos a reclutar A Por aquí Pasamos Vamos a reclutar A Hausar A Isato Y a la propia Urda ¿Vale? Recuerden a Hausar Nuestra Nuestra tía El férigo de Lunas Y Isato Es su pez de guardaespaldas ¿Vale? Entonces bueno Es muy fácil Para reclutar a esa gente Simplemente tenemos que unir en Lunas Después de Que haya ocurrido Todo en la campaña De la reina Si no recuerdo mal La habitación es esta Eso es Salta automáticamente la escena Hausar nos ve Sale corriendo Y bueno Ah mi pequeño Celgus Y bueno Mi pequeño He oído hablar De Sia Bueno Sia Y Lyon Ha debido ser muy difícil para ti Pero no debes despreciar a Sia Sia Bueno Nos sentamos tranquilamente A tomar algo Urda no Por lo que veo Y bueno A ver Urda Que tenía que decir Bueno Lo de siempre Ahora que ha vuelto Ya no es necesario Que Isato Se encargue del fuerte Lo llevo a casa Y bueno Isato no quiere irse Hasta el servicio del oráculo Entonces bueno No quiere abandonar O no puede abandonar A Lady House Haswar Haswar Se llama House No se por qué Pero bueno Haswar ¿Y qué es lo que hace tanta gracia? Isato siempre es tan educado Abrigo inclinable Nunca lo he visto así antes Debe significar mucho para Isato Bueno El rollito de Isato Contra Urda Aquí hay muchos romances ocultos O muchos No sé Bueno En fin Simplemente nos crecemos Hace bastante tiempo ¿Puedo abandonar Isato Este lugar ahora? Claro Claro que sí Pero Housewar también se va Mi pequeño Ceribus Llévame a tu castillo Por favor No puedo ocupar el lugar De Ar O Sea Ar Es astral Vale Y si es saer Pero me gustaría ayudarte Y bueno Obviamente gracias Porque queremos reclutarla Y bueno Estás segura Cuando Godwin Cuando Godwin Se entere No se han bloqueado Las lunas No pasa nada No podemos tocar La tierra sagrada De la familia real Así que bueno No pueden tocar Perdón Entonces No le va a ocurrir Nada a lunas Y los clérigos No se pueden venir Tampoco a nuestro castillo Se quedarán aquí Protegiéndola Se supone Se supone Así que bueno Va sola Aswar Y bueno Isato quiere acompañarla Y bueno Si va Isato Ir a Urda Así que bueno Se es un Isato Y Haswar Al equipo No están No están No están aliados Están solo En frente unidos Ahora nos sigue Isato Por aquí Recuerden que Lunas es importante Para reclutar A Segai Que está arriba Estaba en el río Al norte de Lunas En el caminito Y a No me acuerdo Lo que se llama Azunda Azunda La mujer de la ventana La reana de la ventana Que lleva a la luna ¿Vale? Para que vean la ventana Y se una Muy bien Tras esto Volvemos Al castillo Y bueno Mientras volvemos Bueno es que no me gusta Hablar mientras volvemos Porque salen monstruos Y pausos cada dos segundos Y al final Es un rollo Y pierdo el hilo Y todo eso Pero bueno Mientras volvemos A decirle que ahora Vamos a tener que reclutar A otro personaje más Que nos falta ¿Vale? Pero que a ese personaje Lo dejaré para Para el siguiente capítulo ¿Vale? Aunque este se me quede más corto Porque es un Personaje que se recluta Con una mazmorra Y es una mazmorra muy larga Incluso tiene jefe final Así que Lo que hay que hacer Ahora mismo en este punto Es entrenar bien A un grupo de De personajes ¿Vale? A un grupo normal Pero hay que entrenarlo Bastante bien Al alcanzar un nivel Por lo menos Por lo menos 48 ¿Vale? Sería un nivel ideal Quizás 48 50 Un nivel así Si lo llevo un poquito Más abajo No importaría Tampoco mucho Pero para asegurarse Tranquilito Es un nivel De 48 50 Recuerden que tenemos A los realidades Seguros obligatorios Así que bueno A lo mejor se llevan A ir a entrenarlos Pero bueno Tampoco me haga mucho caso Y el personaje este Que viene ahora El jefe De la zona Utiliza magia Muy poderosa Que ataca A todo el grupo Entonces bueno Quita bastante daño Ahí Y el ataque Que tiene físico Es brutal ¿Vale? Es una bestia ¿Vale? Quita como 500 de un golpe ¿Vale? El jefe En ataque físico Entonces bueno Es un grupo Que hay que entrenar bastante Le afecta sobre todo La magia Así que lo mejor Es un grupo mágico Yo he conseguido He hecho ya unas pruebas Obviamente Yo os recuerdo Que yo me he jugado Un poquito los vídeos Antes Y he jugado esta parte Entonces bueno Yo he hecho la prueba Y con un grupo Mediano Me refiero Llevando a un par De macos fuertes Y tal He conseguido Vencerle ¿Vale? Pero aún así Puede ser bastante complicado Así que mejor entrenar La zona propia Donde está el jefe Es una buena zona De entrenamiento Así que Hay que prepararse ¿Vale? Para la batalla Además Dejo de dejar Como un importante Lo que viene ahora Del nuevo recluta ¿Vale? Nos aliamos Con Ausar Con Isato Y con Urda ¿No? Supongo Dice que No puede regresar Sola Dijo que venía Con Isato O no venía Así que bueno A su pueblo Le dijo que iba Con Isato O no iba Así que bueno Nos ayudará Muy bien Pues tres Ausar Isato Y Urda Unidos Además De Galeo No está nada mal ¿No? Cuatro personajitos Hoy En el siguiente Ya les digo Lo que voy a dejar Para la otra ocasión Porque es demasiado Largo Y hay que explicar Alguna que otra cosa Entonces bueno Llegamos al castillo Se atonacion Automáticamente Donde el oráculo Con nuestra tía Mira por todos lados Y bueno Y bueno Se sorprende De nuestro castillo Y sale corriendo A cotillar Se puede decir Si ¿Por qué no? Entonces bueno En este punto Ya seguramente Lo voy a dejar Voy a dar una vuelta Tengo el castillo Para enseñarle Para enseñarle Unas cuantas cositas ¿Vale? Y explicarle Pero Lo vamos a ir dejando ya ¿Vale? Recuerden que Ahora lo que voy a hacer Va a ser Cuando termine este vídeo Entrenar a un grupo De personajes Intentar Afilarle el arma Es muy importante Afilarle el arma A los personajes Ya lo dije al principio De la guía Es muy muy importante No se si comprar Alguna armadura Es que no tengo dinero Tengo que entrenar Entrenar mucho Y formar un grupo Con Mínimo con Jane ¿Vale? Jane es necesaria Para reclutar Siguiente personaje ¿Vale? Lo demás ya da igual Y lo que quiero enseñarles Es esto ¿Vale? Es una cosa que Ya lo comenté En un vídeo anterior ¿Vale? Que lo descubrí hace poco Y es que Aquí Un secundito Aquí en la posada De marina Tenemos a Egbert ¿Vale? Le voy a comentar esto Para Hacer un poquito de tiempo ¿Vale? Tenemos aquí a Egbert ¿Vale? Y Bueno Egbert No sabía yo Que tenía un juego Se hablan con él Y hace un juego Que ese Son las damas ¿Vale? Ya conocen las damas Supongo Es una dama Un poquito modificada Pero que es muy interesante El juego este Ya que Lo que Ocurre con este juego Es que tiene fichas Coleccionables ¿Vale? Empezamos con un Zergus solo Y mientras vamos ganando partidas Vamos desbloqueando fichas Que son cada uno de los personajes Que es muy reputado Entonces Bueno Si consiguen Hay 108 personajes Y tres fichas Y tres fichas Adicionales ¿Vale? Entonces si consiguen Los 112 O 111 112 personajes Si consiguen Todas las fichas Se le desbloquea Una habilidad Épica ¿Vale? Entonces es muy interesante Eh... Jugar ¿Vale? Se pueden conseguir Todos los personajes En cada una Venga Aquí tres categorías Damas Atrapadas Y conquistadas Cada uno Es un juego distinto Y por ejemplo Las damas Y cada uno tiene dos niveles ¿Vale? Todas las personas Se pueden conseguir Un nivel fácil Y uno especial Se puede conseguir Un nivel difícil ¿Vale? Es bastante complicado Pasárselo Y bueno Voy a jugar un juego De damas Yo soy malísimo Jugando a esto Me van a perder Perder a las damas Obviamente Y bueno Aquí por ejemplo A ver Aquí está ¿Vale? Si conseguimos Ganar esta partida Pues vamos a conseguir A... A lion Entonces bueno Estas son unas damas Un poco modificadas ¿Vale? ¿Por qué? Porque podemos saltar En nosotros mismos Y hacer combinaciones Como esta ¿Vale? Por ejemplo Entonces son unas damas Que hay aquí Modificadas Yo soy malísimo En las damas Y en cualquier juego De este estilo Pero bueno Voy a ir a saco Me comerá él Pero no importa Entonces bueno Si ganamos esta partida Pues nos da a lion Y podemos ir así Avanzando Hasta conseguir Todos los Todos los personajes A ver De mover este Y ya está Ya hemos ganado ¿Vale? Que si le dejas Una ficha sola Ya ganamos Entonces bueno Hemos ganado Nos pide revancha Para hacer otra partida Decimos que no Y ya tenemos Desbloqueada Aquí A lion ¿Vale? Entonces bueno Si consiguen Todas las fichas Todas, todas, todas Le dan una vida épica ¿Vale? Después hay unas fichas especiales Que solo se consiguen En difícil Que si consiguen Esas fichas Que son las de la princesa Las de la reina Las de el rey Lin, Arsta y Fenric Le dan una estatua ¿Vale? Que las estatus Se pueden poner por el castillo Y eso Y ya si consiguen todo Pues las tres Las fichas especiales Pues le dan la habilidad épica Que les he dicho No sé si luego conseguiré Intentarlo Jugando cada vez que pueda Pero soy muy malo A los juegos de las damas Y el nivel difícil Es muy complicado ¿Vale? Entonces bueno Hay que No sé Aquí si le ven bien Estos juegos Pues bien Pero es muy difícil ¿Vale? Entonces bueno Voy a dejar esta parte De ahí hasta aquí Voy a entrenar A unos cuantos personajes Voy a ir al Gran agujero a entrenar Y voy a entrenar a eso A Jane mínimo Y a después Pues buscaré a alguien Que sea físico No sé Que sea fuerte Con magia Tengo que buscar la tanque ¿Vale? O no sé Si llevarme a los tres magos Y algo así Ya veré lo que hago Entonces bueno Tengo que llevar a tener Alguien que cure Alguien con agua Que me sería bastante curioso Y bueno Voy a dejar esto aquí Espero que les haya gustado Y en la siguiente parte Pues reclutaremos A este personaje tan especial Y si me sobra tiempo Pues continuaremos Un poquito la historia ¿Vale? Así que nada Hasta ahora